Pasa que estamos al oro de pique del bicho Estamos aquí y está diciendo, bueno, estos que cojones Mira Pues el niño ya ha cogido El doble de peso y bueno, vino Ya anda cerquita los 6 gramitos Nada pues está guapísimo Ahora lanza, lanza ya seguro Es un rebote Bueno y si le ves lanzarla lejos, lejos Te la saca, te la saca No, 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 es tremendo Si, si, si Va